El Honorable Cabildo de Culiacán aprobó por unanimidad el dictamen de la Comisión de Hacienda en relación al Acuerdo de Reconocimiento y Regularización de Adeudos Fiscales, así como la autorización de pagos en parcialidades con el Instituto Mexicano del Seguro Social, mediante el cual se acordó finiquitar la cantidad de 50.774.646 pesos. Sobre dicho acuerdo, el alcalde Aarón Rivas detalló que se realizarán en ocho pagos parciales de 3.125.000 pesos, pagaderos los días 30 de cada mes, durante el periodo de mayo a diciembre del 2013, que dan un total de 25 millones de pesos, y que el resto de la cantidad que asciende a 25.774.646 pesos se realiza en once pagos por importes mensuales de 2.343.149 pesos durante el periodo de enero a noviembre del año 2014, cubriéndose así la totalidad de la deuda. Aarón Rivas manifestó agradecimiento al delegado del IMSS en Sinaloa, Humberto Rice, por su flexibilidad humanista al ayudar a más de 4.700 trabajadores del Ayuntamiento de Culiacán, quienes ahora, dijo, podrán gozar de su derecho social de manera regular, digna y con calidad. Añadió que gracias a una serie de negociaciones entre autoridades del IMSS con las del municipio, fue posible reducir una deuda inicial que ascendía a más de 109 millones de pesos, pues se logró eliminar intereses, descontar retrasos y otras más sanciones por impuntualidad del pago durante la administración municipal pasada. El ahorro fue de 58.2 millones de pesos.